¿Qué onda? ¿Qué onda aerolabers? ¿Cómo están? Hoy vamos a dar un recorrido como muchos de los videos que vamos a empezar a hacer en algunas partes icónicas de Tabasco y hoy vamos a ir a una de las colonias más populares del estado, ¿de cuáles? Así es, hoy visitamos a la heroica y icónica Gaviota Gaviota es que se anuló en 2007 y ustedes recordarán esas imágenes tristes de gente inundada, ¿no? Hasta el segundo piso y bueno, lo que pasa es que ahora en Gaviota hay una nueva, una novedad, algo que todos tienen que voltear a ver por lo menos Así es, y estamos hablando de el malecón de Gaviota, es que se quiere volver terreno turístico vamos a ver si va a valer la pena lo que está haciendo nuestro queridísimo cabecita de algolón Así que vamos a echar la vuelta a nuestro video, ¿de qué trata y qué es el nuevo malecón de Gaviota? Así se ve desde Aerocultura el nuevo malecón de Gaviotas Re bonitísimo, choco Al presidente Andrés Manuel se le ocurrió que la colonia más sobresaliente de Villahermosa debe tener su maleconcito Costó nomás 3.200 millones de PG Coins e incluye la reconstrucción del otro malecón que está haciendo el otro lado de la ciudad Esta obra pública cuenta con una ciclovía, andador, juegos, un camino de flores para echar novio, entre otras novedades Pero no todo es color de rosa, se tuvo que reducir a dos carriles y un solo sentido de la avenida Cosa por la cual están amargadísimos los oriundos Se espera que el turismo internacional recorra el malecón con largas caminatas, con vista al río Grijalva Y de paso echar la vuelta por la torre de Caballero que está en el poderosísimo puente La Esmeralda Chao, dame la hora con un poco de Aerocultura Amigos, y entonces si te gustó haber visto este video, entonces vámonos a transportar hasta allá en este momento Uno, dos, tres Y ya estamos aquí en el pueblo mágico, pueblo histórico, Gaviota Pablo, ¿por qué no estamos vivos? El nuevo malecón de Gaviota está siendo mundialmente conocido, pues tiene muchos atractivos Una de las cosas por la cual está llamando la atención es porque cuenta con una ciclovía La verdad es que es de las pocas que existen en la ciudad y malecón la tiene Lo que sí es que está causando furor porque está afectando a la vialidad Pues anteriormente existían cuatro carriles para que los autos pudieran pasar y ahora se redujo a dos Lo increíble que aquí también pusieron juegos de viento Uno de ellos es este, la verdad no sé ni siquiera cómo se llama pero está increíble, chécate Hola, hola, hola Hola a todos, no soy franco pero me contrato para hacer unos de sus patés Es increíble como el gobierno del estado y el gobierno federal han pensado también en los teporochitos Pues les acaba de poner hamacas para que vengan a dormir Ah caray, eso sí me interesa Si esas vacaciones no te alcanzó para ir a la playa, pues vente para acá Aquí tenemos en Gaviotas, tu arenita y tu hamacón Fíjate que Gaviotas también cuenta con unas parábolas gigantes que sirven para que puedas tener contacto con los seres de más allá, los alienígenas Chécate nada más ¿Pero qué pensarán los lugareños? Hola oficial, buenas tardes Vamos, buenos días Este oficial, usted que transita estas calles, la gente sigue diciendo que Gaviotas es inseguro ¿Cómo le ve usted? ¿Que Gaviotas es inseguro o seguro? Inseguro Inseguro Espero que el malecón va a traer nuevas oportunidades a la zona y le va a dar otra vista Pues aquí todavía, pues aquí no, aquí todo el tiempo ha sido seguro en lo que es la parte del malecón Ha habido vigilancia, hay vigilancia continuamente diaria, las 24 horas del día ¿Y en qué horario pueden venir las personas? De aquí, de las 7 de la mañana a 10 de la noche, porque ya a partir de las 11 de la noche ya no puede transitar ninguna persona en la parte de abajo Ah, ok, muchas gracias, o sea, ¿qué número se puede marcar en cualquier emergencia? En la emergencia al... ¿Al 11? Al 11... Al 11, ¿no? 9-11, 9-11, es cierto, es 9-11 Si vienes a Gaviotas, vas a encontrar como Puerta de la Esmeralda, que tiene... O sea, si lo subes y recorres todo, vas a encontrar la Torre del Caballero Que es ese icónico mirador que está sobre Grijalva Y así como leíta allá la brava Buenos días, señor, estamos haciendo entrevistas aquí en la calle Pero andamos deseándole a la gente qué significa la palabra surumbo Mira Yo soy de aquí y yo vine de otro lado, estoy dándome una vuelta O sea, soy de Tumista, entonces te desconozco el término Ah, ok Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Y enfrente del Nuevo Malecón, llegamos a la sección gastronómica Los comerciantes aquí vas a encontrar tacos de cochinita Tacos de cochinita, tacos de cochinita, tacos de cochinita, otros tacos Que vas a encontrar, y son buenísimos Oye, amigos, estamos con Doña Araceli, que es comerciante de aquí de Gaviotas Enfrente del Nuevo Malecón Doña Araceli, cómo ve el panorama, hay más o hay menos tráfico ¿Les ha ayudado el malecón aquí a la vialidad del negocio? Pues en parte nos ha ayudado y en parte nos ha afectado ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el parque tenemos 30 años de vender Y ahorita nos están, nos van a reubicar Porque, pues por el Nuevo Malecón que hicieron Porque dicen ellos que nosotros nos vemos mal aquí Pero tenemos años de buscarnos la vida de esa forma Aquí crecimos nuestros hijos Y aquí, este, aquí hemos estado todo el tiempo Pues, no, gobiernos van y gobiernos vienen Y nunca nos quitan y ahorita nos quieren Nos van a reubicar, pues ¿Y a dónde nos van a reubicar? Ya le dijeron Pues no nos han dicho Si nos quieren, pues no nos dicen dónde Pero de lo del malecón está bien el proyecto y todo, pues Pero nos hubieran tomado en cuenta nosotros Porque también nosotros, pues somos de aquí Vienen inversionistas de otros lugares Invertir Y a nosotros no nos toman en cuenta Ni nos dan, pues, ninguna posibilidad Ningún apoyo Para Bivicano no deberían de dar un apoyo, pues Para que nos vayamos ¿Y el gobierno no, este, ha hecho algún contacto con ustedes? Además de decirles que los van a mover No, nada más el ayuntamiento del centro Es el que está haciendo todo, pues Es que no quieren mover De lo del malecón está bien el malecón Y el proyecto y todo Y que vengan inversionistas ¿Qué onda? ¿Cómo vieron la entrevista? Hay algunas muy buenas que valen la pena La verdad es que nos divertimos haciéndolo Pero también te queremos compartir algunos tips Si vas a ayudas Tip número uno El primer tip es que Punto número uno Vayas por la tarde Pero antes de eso Tienes que llevar tu raidolito Bueno, si no quieres llevar Lleva tu repelente Ponte repelente porque hay un montón de mosquitos Pero la verdad vale la pena El tip número dos es que lleves tu termito De agua Eso es todo garrafones Que venden de dos litros Si no lo has visto Garrafoncito Llévalo Y más si tienes familiares Tienes crías Tienes niñitos Estás escondido de chiquito Si estás escondido de chiquito Te dedicaste a no ver tu televisión Entonces Lleva tú Tu vaso de agua Tu pozol Porque ahí no hay Casi va Casi no se han puesto muchos vendedores Ahí En el lugar Igual no permiten tantos Tantos metamolantes No lo permiten Así es O puedes pasarte ahí a Chedrao Y te pasas ahí en cortina Nada más a Chedrao Y compras el reflejito ese Que cuesta tres pesos Que te pinta la tripa Nada más Pero te quitará sed Y tip número tres Omite llevar un poco De alhajas Pulseras O smartwatch Todo ese tipo de cosas Porque papito Sea o no sea bonito O turístico Es gaviotas Y sobre todo Allá está la manga Para los que no son de aquí La manga es Como un gaviotas dos Pero más valiente Pero más valiente Para allá Para el Para más Para el montazal O sea Hay muy buena gente ahí No digo que todos sean delincuentes Tampoco son gaviotas Hay que quitarnos Ese estigma Pero pues Vivimos en México México Es un poquito inseguro Así que pues No lleves tus alhajas Si no te van a enterrar Un fierrito ahí Es el tepito de Villahermosa Fíjate que queremos escuchar A la banda de sus comentarios Así que vamos a echarnos Unos comets Aquí en el tiktok Podrías hacer uno En tierra colorada No papito Mira si Hicimos lo más posible Para llevar protección 15 guarulas Para ir a gaviotas Imagínate ir a tierra colorada Tú estás soñando papito Dice Graba la zona nice De gaviotas San José Para que vean los demás Que gaviotas Ni tamulté O atasta Son mejores San José ¿Cuál es ese? Es que la cosa es que Gaviotas se divide Como en 70 mil Pero todos son gaviotas Al final de cuentas Pero Dice San José ¿Dónde está el colosio o no? Ándale Ahí Se ve bonito Se ve bonito Sí Más por la laguna del duende Hay un viejito En medio de la laguna Hay un viejito Que es bravísimo No te puedes acercar ahí Porque tiene su casita ahí Se ve bonito Sí bro Se ve bonito Pero es bravísimo Dice Pero en realidad Nunca me ha pasado nada Pero sí A veces pasan cosas Extraordinarias José Carmona Dice Julio César Carmona Engaviotas te operan De la vesícula Engaviotas te operan De la vesícula Por la mínima cantidad De tu cartera Y celular Oye la gente creativa Va a Está buenísima Eso fue De la meta Yo se me aventaría Sin problema alguna Entonces Dice Depende del año En que estés hablando Dice Sofía Narváez Los 50 Era todo un platanal Hoy tuve la oportunidad De ir a malecón nuevo Y está padre Amigos Pues estos fueron los comentarios Ahí déjanos en TikTok Estamos como Aerocultura También puedes dejarlo aquí En esa plataforma Y bueno Vamos a estar leyendo Al final Vamos a dedicar un tiempo Para hablar de saludos Amigos Les dejamos Gracias por ver este video Dejenos en sus comentarios Vamos a estar hablando La próxima semana De La Torre del Caballero A la mecha Quieren escuchar insultos Ese video va a estar bueno Recuerden amigos Que esto es Un poco de Aerocultura ¡Suscríbete al canal!